¿La docencia sea semipresencial? Repito la pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con que la docencia sea semipresencial? Semipresencial es un formato, para la gente que no lo sabe, donde usted recibe clases virtuales y recibe clases de manera presencial una vez a la semana. Por ejemplo, todas las clases o la docencia, usted las recibe de manera virtual y va una vez al aula semanal, por ejemplo, y comparte los conocimientos ahí. Imagínense ustedes esta propuesta que está haciendo un, no sé por qué es noticia, que un ex ministro dé una sugerencia y que eso sea noticia en la República Dominicana. Es un ex ministro, creo que todo debe encasillarse en los planteamientos de las nuevas autoridades, porque ya los que están, pues, no están. El ex ministro de Educación, a propósito, Andrés Navarro, considera que la docencia debe ser semipresencial. El ADP se opone. El ex ministro Andrés Navarro reiteró su sugerencia de que la docencia sea semipresencial, semipresencial, combinando lo audiovisual y virtual con lo presencial. Sugirió que por lo menos un día a la semana, en aquellas escuelas donde la plataforma digital es muy limitada, las clases deben ser semipresencial. Ante la situación de la pandemia del coronavirus que afecta al país, Navarro consideró que como correcto el uso de la radio y la televisión en la educación, pero tiene que completarse con por lo menos una vez a la semana en las aulas, adoptando las medidas preventivas. La Asociación Dominicana de Profesores fijó su postura de preocupación a alta positividad de contagio de COVID del personal docente, que lo ha llevado a reiterar el llamado a las autoridades de continuar con las clases de manera virtual y desde los hogares para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y asegurar la salud y bienestar para todo el personal del sistema educativo. Miren, con relación a esta postura o esta sugerencia más bien de Andrés Navarro, ex ministro de Educación aquí en la República Dominicana, me parece, claro, esto es una opinión, separando, ¿verdad? Me parece ilógica querer llamar ahora, precisamente cuando los picos del COVID están más altos. No sé si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de ver los diarios en los últimos días, Israel, la cantidad de gente fallecida que están presentando. Ayer publicaron 24 muertos y así sucesivamente todo el fin de semana, diario publicaban 17, 18, 14, es decir, que prácticamente en dos semanas se han publicado casi 100 muertos en la República Dominicana, lo que significa que algo está desencajado. Hay un problema en la República Dominicana, y que claro, nosotros hace tiempo que lo veníamos advirtiendo. No, 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 no lo vamos sumando todavía, todavía falta mucha gente, pero este llamado del ex ministro de Educación Andrés Navarro a las clases semipresenciales me parece poco estudiada, me parece poco pensada de parte de él, porque es inimaginable que alguien pueda llamar a clase presencial cuando en este momento los picos de contagio están muy altos, cuando los picos de muertes están muy altos y que la República Dominicana, lamentablemente, todavía no tiene una vacuna. No tenemos una vacuna, y aunque se ha hablado de que la vacuna va a estar aquí en marzo, yo no lo creo, le vamos a dar ese beneficio de la duda al presidente, pero fíjense ustedes que ya estamos a final, hoy estamos a 29 de enero, ya estamos a final de enero, queda un mes, ¿verdad?, prácticamente para que entre marzo y entonces. Yo no creo que esta vacuna o las vacunas que ha contratado la República Dominicana estén para marzo, pero ojalá que sí, ojalá que sí, pero nosotros estamos listas para agosto. La República Dominicana está en lista para agosto en muchas de estas vacunas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya se integra al programa en el día de hoy. Buenos días, Francis. Buenos días, Geryan, amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Pero te han dejado, te hemos dejado solo. Sí, tuvo que iniciar solo, no sé qué le pasó al maestro, amado José Rosa. Amado José Rosa, un hombre madrugador. Se quedó dormido, eso es bueno, ese que se ha dormido. Sí, yo creo que sí. Eso es parte de nuestra cultura. Claro. Dejémonos de hipocresía, que eso es parte de la cultura, quedarse dormido. A todo el mundo un día le coge el sueño. Pero ¿de cuál es de la etnia, de los españoles? No sé de cuál. No creo que sea de los haitianos, ni de los africanos, ni de los indígenas. Yo creo que fue de los españoles que damos esa parte. Adelante, Francis. Mira, ciertamente que la política hace que políticos procuren dar opiniones. Y que en esta etapa que se encuentra la República Dominicana, que ha debido de repensar el modo de combatir el COVID. Y en cierta forma hemos aperturado justamente, o hemos ampliado la apertura justamente cuando tenemos el mayor pico. Es contraproducente la propuesta que ha hecho Navarro. Y pareciera lo que es, que al estar fuera ya de simplemente ser un espectador, pero a la vez dar muestra de que estuvo ahí en su momento. Y fue de quien, el Fulcar recibió de Navarro el ministerio, ¿verdad? Porque nunca renunció. De Andrés Navarro. ¿Verdad que sí? Sí. Que fue quien debió de entregar los planes y las etapas en las que la educación dominicana debía de entrar en pandemia. Y él tiene la experiencia del inicio y del segundo brote. Ajá, entonces, ¿quién era? Ah, no, no. Fue el de Santiago. Fue en Mirabal. Ah, sí, sí, es cierto. Gracias, nos apuntaban aquí. Sí, cierto. Gracias por la corrección. Yo sabía que tenía algo. Erick nos apunta aquí el correcto. Peña Mirabal. Que ahí, cuando él entró al ruedo, renunció verdaderamente. Entonces, en definitiva. Están informados estos técnicos. Están empoderados. Están en eso. Están haciendo un esfuerzo los muchachos, ¿eh? Entonces, ya la política no les es ajeno a ellos. Y opinan. Y hay que ver que él y a veces te irán unos mensajes bien ponderados. Cortos, pero ponderados. Que dicen, no, pero estos muchachos le están dando seguimiento a la política. Como debe ser la juventud empoderada de la política. Bueno, definitivamente cuando hablábamos de Duarte, era de 19 años. Sí. Un muchacho de 19 años que tú le digas de la patria, le hables de la patria. Con una formación como la que tenemos nosotros mismos en los hogares no hemos completado el ciclo de enseñanza que debemos de darle a nuestros hijos. Y yo he dicho en muchas ocasiones que los muchachos en esta etapa que están llevando, están teniendo tanta influencia las medios, las redes. Y maestros que hoy día son más autodidactas, es prácticamente llevar la discusión a tu casa. Porque como te formaron a ti, a como se están formando tus hijos, es totalmente distinto. Distinto, claro. Obviamente por la etapa, pero no tan conservadora. Pues miren, yo vuelvo a traer a colación a Pelegrín. Aquí se está gastando un dineral, un dineral, como si debíamos, no obstante la pandemia, abrir las clases. Parece que se nos apoderó, se apoderó de nosotros el terror a tener un año en el que se orientara al estudiantado, a la lectura, al encuentro con estos valores patrios que hemos estado hablando durante estos días, sobre todo porque es el mes de la patria. Y haberse podido evaluar al final, dándole seguimiento con libros y el estudio de estos libros. Y luego, ya la pandemia corregida en gran medida controlada, entrar entonces a la escuela. Pero a mí me luce que estamos en un pico muy, muy alto por la cantidad de personas que murieron ayer. ¿Cuántos fueron? ¿24? 24 personas. Y la que están infectadas, que nosotros nos estamos enterando, es alta. Entonces, creo que la opinión de semi-presencial debe ser un arranque político que yo no le doy mucha, porque ya sabemos que en estos momentos es imposible la apertura o la semi-apertura de la escuela presencial. Son muchos los eventos que hemos tenido, son muchos los tropiezos que hemos tenido. Y bien haría el ministro de Educación en reforzar, reforzar, en el sentido de sacarle el mayor provecho a los medios que se están utilizando, que a la vez se están costando tanto y tanto dinero para la República Dominicana y sobre todo a cargo del presupuesto nacional, que como todos sabemos, es un presupuesto mucho más grande, mucho más robusto, pero muy cargado de deudas y de compromisos, de los cuales sabemos que el presidente, Luis Abinader, estaría haciendo maravilla de conseguir, en primer orden, cumplir con las promesas de infraestructura o de inversión que dinamice, que dinamice precisamente la economía nacional. El tema de turismo está ahí, el tema de remesa está ahí, porque somos muy dependientes de ellos. He visto en los últimos días que se ha mejorado el abastecimiento de frutos. He visto mucho vegetal en la calle, muchos rublos, yuca, batata, y eso me anima, eso me anima. Que te anima. Esperamos. ¿Eh? Que te anima. Sí, porque se ve que el campo… ¿Y cuándo la República Dominicana ha dejado de producir? Bueno, pero se ve… Pero ni siquiera en la pandemia, en el momento más cerrado de la República Dominicana, aquí se dejó de producir. La República Dominicana está produciendo más del 85% de lo que consume. No. Pero eso no es de ahora. No. La República… Claro que sí. ¿Que me llame un productor? Investígate bien. Que me llame a los productores para que tú veas que la República Dominicana produce más del 85% de lo que consume. Indágate bien para que tú te des cuenta que eso no lo decían los demás incumbentes de agricultura. No, no, así es. No, no. Así es. No llega al 85. Tú no puedes escribir que así es. Anda por el 65. Más del 85% de los productos. No, no. Pero dime tú, en pandemia, ¿qué entraba a la República Dominicana? ¿Qué producto entraba a la República Dominicana? No, porque del campo, realmente, no consumimos tanta yuca importada ni plátano importado. No, 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 no. En todo el sentido, estoy hablando de todos los productos. Pero no había, ya, ya. En pandemia, ¿qué producto entraba a la República Dominicana? Si estaba todo prácticamente cerrado. No, los puertos no cerraron. Los puertos no cerraron, Francis, pero nadie estaba produciendo. La mayoría de industrias estaban cerradas, tú lo sabes. En pandemia, lo que estuvo en riesgo era el abastecimiento Navidad. Porque de eso algo sé yo, porque me involucré por años en el tema de compras internacionales y en el de abastecimiento local. En ese momento, yo te puedo decir que entre marzo, en marzo, se restablecen tradicionalmente las importaciones de productos, porque se queda desabastecido el mercado en Navidad. Pero cuando entramos ya a la etapa de julio-agosto, estamos comprando o haciendo compromiso para la etapa de la entrada de noviembre a diciembre. Y esos son los ciclos de comercio internacional más preclaros. Incluso, te puedo decir que con relación al cambio de clima que hay o de estación que hay en Sudamérica, en Sudamérica, que cuando estamos en verano allá es invierno, nosotros aprovechamos, para que tú sepas, las frutas vegetales o las frutas exóticas de Chile y Argentina, que están las pasas racimales, que es cuando se contratan para que lleguen aquí en noviembre. Pero todo eso estuvo aquí, que son las tradicionales importaciones que teníamos. Al punto, y tú me entonces da un punto importante al tener esa concepción, y es que no ha habido razón, más allá del combustible, para que estén tan altos los alimentos de primera necesidad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Amado José Rosa, que se integra. Sí, buenos días, Francis, Gerlian, amigos televidentes, gracias por acompañarnos, como siempre, desde las 7 de la mañana. Decía el Quijote, cosas veredas, Sancho. Cosas veredas. Bueno, el sueño me traicionó. Esa parte, eso bueno, eso bueno que suceda. ¿Tú le vas a reprochar eso al sueño? No, imagínate qué voy a hacer. El sueño es un delincuente que se escapó de su celda. A propósito de lo que plantea el exministro de Educación, miren este dato. Acércate para acá, Erick. Miren este dato. Yo tengo en mis manos el boletín número 310, no sé si lo pueden ver aquí, el 310, de Salud Pública. ¿En cuánto no pusieron? Fíjense ustedes que ahí habían en la provincia 230 muertos, ¿lo ven? Miren que no hay ningún muerto en las últimas 24 horas. Pero vámonos aquí para que ustedes vean. Miren cuántos muertos hay. Pueblo, atención a esto. Hay ahí, en el boletín 310, hay 2,513 muertos. ¿Pueden entender eso? Dice Carlos Batista. Vamos a ver qué dice el boletín número 315. Para que ustedes vean, señores. El 315, es decir, 5 boletines más adelante. Miren a cuánto sube. Agárrense de ese número. 2,603. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Eh? ¿El otro cuánto era? ¿2,000 cuánto? 2,513. Y aquí está el 212. Pero estamos hablando de 5 días. Después. Eso es lo que yo quiero que la gente le ponga atención. Que, claro, porque los boletines son diarios. Y si el boletín número 315, ¿verdad? Habla de 2,613. Habla de 2,613. El boletín 310, te habla de 2,513. O sea, que hay 100 muertos menos. Señores, lo que está pasando en la República Dominicana es grave. Y ayer. Espérate, espérate, espérate. Porque es probable que estemos ante un hecho sin precedentes en la historia que estén resucitándonos. No, 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 no. Porque yo me refiero. Vamos a ver. Para que no se... Porque lo que yo entiendo es que el boletín anterior tiene más muertos que el boletín. No, no, no. No, no. Lo que yo quiero ver es cómo subió. Por ejemplo, miren, el boletín 310, mírenlo ahí. Tiene. Fíjense aquí que en la provincia de Madrid hay 130 muertos. Lo ven aquí, 130. Ese es anterior al otro. Ajá, anterior. Y el total de acumulado es 2,513. Se lo pueden ver ahí. Mírenlo ahí. Sí, entonces, cuando tú te vas cinco días más adelante, que es el 315, miren la cantidad de muertos que sube. 600. ¿Eh? 90 muertos de un tablazo en cinco días. Sí, bueno, sí, 90. ¿Se acuerdan lo que yo he venido denunciando aquí? Señora, la gente se está muriendo por paquete, por paquetes, y el Ministerio Público calladito. No, el Público no, el Ministerio de Salud. De Salud. Sí, el Ministerio de Salud. Calladito. Y no te publican ni una sola muerte en las últimas 24 horas. Es decir, que esos muertos, atención, Francis, que te lo dije cuando entraron, lo vienen contando, ¿a quién se lo van a pegar? ¿Al gobierno de Danilo? ¿Seis meses atrás? ¿Tú ves? Entonces, no se puede decir que vamos a abrir las escuelas, vamos a clases presenciales presenciales con esa cantidad de contagiados. No, imposible. Imposible. Es una locura. Si subió 90, ¿va a subir cuánto? No, y deja, y yo, y yo, esperen el tablazo hoy, yo se lo dije, esperen esos tablazos que se lo van a sumar todo calladito. Sí, señor. Y el que no investiga no se va a dar cuenta. Bien, vamos a ver la pregunta del día, mis amigos. ¿Está usted de acuerdo con que la docencia sea semipresencial en las escuelas nacionales? Ay. Háganos el feedback, 829-451-3381. Y vamos a ver, porque ya hace un rato que dimos la misma pregunta, ¿no? Que hicimos la pregunta. Vamos a ver, Gerián, que tiene nuestro amigo. Mira, un saludo, manda, escucho.